Solubilización de sales Entre los distintos compuestos que existen, hay un grupo particular al que llamamos sales. Estas, en términos generales, están compuestos por un cation, es decir, un átomo o grupo de átomos que tienen una carga positiva, y un anión, es decir, que tienen una carga negativa. Estos dos se unen por un enlace iónico, en el cual no se comparten electrones propiamente tal, sino que la carga positiva y la negativa se atraen mutuamente, lo que mantiene al cation y al anión muy cerca. En general, una sal se forma a partir de una reacción ácido-base, en que el ácido se compone de un anión unido a un protón, y la base se compone de un cation unido a un grupo hidroxilo. Al reaccionar estos dos, el protón y el hidroxilo se unirán para formar agua, y el cation y el anión formarán una sal. Las sales generalmente se organizan en forma de cristal, ya que los cationes y aniones se atraen mutuamente para formar estructuras geométricamente ordenadas que, finalmente, forman cristales de distintas formas. Sin embargo, es necesario considerar que, cuando una sal toma contacto con el agua, no mantiene su estructura cristalina. Esto ya que, como sabemos, los cristales están compuestos de partes con carga negativa y otras con cargas positivas, que no están realmente unidas, sino simplemente fuertemente atraídas. El agua, por su parte, tiene una estructura altamente polar, con una zona con diferencial de carga positiva, y una zona con diferencial de carga negativa. Esto hace que el agua rodee a cada uno de los iones, con la zona positiva orientada hacia los aniones, y la zona negativa orientada hacia los cationes, separando el cristal y solubilizando la sal. Es por esto que una sal no puede existir propiamente tal en contacto con agua, por lo que debemos reescribir la ecuación que antes planteamos de la formación de una sal, ya que el ácido y la base reaccionarán para formar agua, pero el anión y el cation quedarán separados, cada uno solo utilizado por su parte. A partir de esto, es posible entonces plantear para cada tipo de sal una separación en sus distintos iones, que sería lo que se produciría al contacto con el agua. Para poder identificar qué iones forman cada uno, podemos plantear que el cation en general corresponderá a un átomo de naturaleza metálica. Estos se encuentran en la tabla periódica al lado izquierdo de esta, dejando fuera a un pequeño grupo de la familia A, a los halógenos y a los gases nobles. Es por esto que en general, al encontrarnos con una sal, el cation será un átomo de uno de los elementos que llamamos metálicos, mientras que el anión podrá corresponder a uno o más átomos no metálicos. Podemos ver entonces algunos ejemplos de ionización o solubilización de sales. La sal que más conocemos corresponde al cloruro de sodio, o la sal común. En esta, entonces, el elemento metálico corresponde al sodio, es decir, que este será el cation. Por otro lado, el anión corresponderá al cloro. Es importante notar que las cargas del cation y el anión deben estar balanceadas, ya que la molécula de sal siempre será neutra. Por tanto, si por ejemplo, tenemos nitrato de calcio, debemos buscar el calcio en la tabla periódica, ya que corresponde a un átomo metálico. Y este, sabemos, tiene una valencia de dos cargas positivas. Por lo tanto, debemos unirlo a dos átomos de nitrato, cada uno con una carga negativa. De esta forma, las dos cargas positivas podrán contrarrestarse con dos cargas negativas. Lo mismo pasa si tenemos un hidróxido de magnesio. En este caso, es el magnesio, el átomo metálico, con dos cargas positivas. Y los hidróxilos también deben ser dos para terminar de contrapesar las cargas. Existen algunos casos en que la carga del anión tampoco es equivalente a una, como por ejemplo, el sulfato de aluminio. En este caso, el aluminio se multiplicará por dos y tendrá una carga de tres positivas. Y el sulfato se multiplicará por tres con una carga de dos negativos. De esta forma, tendremos seis cargas positivas y seis cargas negativas. Lo que terminará de contrapesar la molécula para lograr una molécula neutra.